Concesiones como lo que habíamos plantado, las concesiones de este tribunal a todas, las peticiones, como es haberme quitado parte de mi defensa, la petición del Ministerio Público, del gobierno de este personaje. Segundo, haber suspendido la audiencia de juicio, de apertura de juicio. Y tercero, pues ustedes vieron perfectamente quién puso el día y la hora para la siguiente audiencia. No sabemos en qué ruta vamos a trabajar en este tiempo. Lo que sí estamos muy convencidos es que tenemos la razón. Que no existe absolutamente nada, como lo he señalado. Absolutamente una sola prueba que pueda utilizarse. Pero esto, tú ves, yo creo que el amparo definirá algunas cosas. Pero los hechos también, que son muy importantes y que ustedes presenciaron el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna vez si nos puede especificar un poco por ser que era el calaparo? Sí, el amparo se promovió porque desde nuestra consideración se admitieron todas las pruebas del Ministerio Público a pesar de no haber sido ofrecidas en los términos de la ley ni con las formas correctas. Bajo esta circunstancia creemos que...